Hola, bienvinguts y bienvingudes a un tutorial. Hoy aprendremos cómo estuva a Luna Capital, un choc de José Ramón Palacios, donde nos transportaremos al año 1977, donde los asentamientos a la lluvia han dejado de estar de ciencia ficción va a pasar a ser una realidad. Es un choc a partir de 8 años para 2 a 4 jugadores en los que jugaremos 30-60 minutos. ¡Vamos a ver cómo se juega! Ahora vamos a ver cómo se prepara una partida de Luna Capital. El primer que haremos de hacer será separar las barallas de concesiones a largo termino, a cort termino y la baralla de los planos de construcción. Y las barretzaremos por separado. Una vez estén bien barretzadas, repartirem a cada jugador. En este caso voy a preparar una partida para dos jugadores. Dos, tres a cada jugador. Posaremos cuatro en los huecos correspondientes al tauler. La resta la dejaremos en el dispensador de cartes. Cada uno habrá elegido un patrocinador porque no estemos a solos en la parte de montar la capital de la Luna o la posible capital de la Luna. En este caso escogemos el patrocinador de taxis y yo seré la inmobiliaria. Tendremos cada uno tres fitxas de patrocinador cada uno. También tenemos las concesiones a largo termino y a cort termino. Agafaremos a la tres fitxas de distribución logística, las fitxas de robots Selenites y por último tenemos las barretzadas de proyecto que están aquí en este dispensador tan chulo. Entonces, tenemos tres fases, la A, la B y la C en las barretzadas correspondientes. El que faremos será, primero de todo, dependiendo del nombre de jugadores, descartaremos algunas de estas recholes de proyecto. En el caso de estar preparando, como ahora, una partida a dos jugadores, descartaremos las recholes que tengan dos puntos o bien en tengan tres puntos. En el caso de preparar una partida para tres jugadores, solo descartaremos las recholes que tienen tres puntos. Y en el caso de preparar una partida a cuatro jugadores, no en descartaremos cap. Ahora bien, las vamos a barretzar bien y colocaremos una en el número uno correspondiente a esta remesa, este conjunto de cartas de planos de construcción y recholes de proyecto. Una otra, una otra y una otra. La resta la colocaremos en el dispensador. Abans de comenzar la partida, ahora que todos tenemos las tres cartas de planos de construcción, podremos intercambiar, comenzando por el último jugador. La elección del primer jugador es a la char y se marcaría en eso, imaginaos que soy yo, puedo intercambiar una carta en una de las de tauler, de los planos de construcción. Comenzaría el último, ya iría en el último, el penúltim, etc. Fins al primer jugador abans de comenzar. Ah, y que no se me olvide, el marcador de última remesa es posa así, en el lloc más proper al dispensador de las cartas. Ya estamos preparados para jugar a Luna Capital. Ahora vamos a ver cómo se juega a Luna Capital. Comenzando por el primer jugador, habrá diferentes rondas que están divididas en tres fases. Fase A, B y C. Cada una de estas fases tiene cuatro rondas. Por tanto, jugaremos un total de 12 torns cada uno para competir para hacer la mejor Luna Capital. En el nuestro turn, el primer que faremos será agafar una remesa. ¿Y qué es una remesa? Es un conjunto del plano de construcción y la ratzola de proyecto correspondiente. Imagineu que comienza en este caso el taxi y agafa un plano de construcción y la correspondiente ratzola de proyecto. ¿Qué hace? Primero colocaría el su plano de construcción. En este caso no hay mucha opción. Y después colocaría la ratzola de proyecto en un de los espais 8. En el segundo turn, imagineu que este es el segundo turn y ya tenía algún plano de construcción y ha posado, hay unas restricciones para posar los planos de construcción. Una es que no podemos tapar cap elemento existente ni puede estar girada la carta. El número ha de estar de alto a la izquierda. La segunda es que, como máximo, podemos formar tres fileras, pero la longitud de estos fileras, es a dir, los planos de construcción que caben, no está limitada. Podemos tener dos, tres, cuatro, cinco, pero como máximo fileras sí que son tres. Otra restricción es que el nombre ha de ser creixent, de izquierda a derecha. El nombre ha de ser creixent, que mostra la carta. No habrá excepción. Y la quarta condición, y tal vez la más importante, es que la carta que coloqueu ha de estar ortogonal a una ya posada sobre la taula. Es a dir, almenys dos cantos, se han de coincidir en una de estos que ya están a sobre de la taula, o de alta o de baixa, o de izquierda o de derecha. Si, cuando llega el vuestro turno, no podeu posar la carta porque no es un nombre más alto, por ejemplo, la posaríeo cap para abajo y no podríeo construir a sobre. Así que vigileu los números que tenéis de vuestros planos de construcción. Vale, y esa es la primera acción. Posar un plan de construcción en nuestro asentamiento. El segundo, hemos dicho que es colocar la rachola. En el primer turn no tenemos más a escoger, porque solo tenemos un plan, un plánol construído, el posaríamos en un lloc 8 de este plánol de construcción. Pero, hay dos excepciones. Las racholas de proyecto que tienen el símbol de construcción, que hay tres tipos de construcción, se pueden poner a sobre de las bastidas lunas. También las racholas de proyecto que ya las tenemos que tener la demolición, se pueden poner a sobre de cualquier ya construcción, porque hacen una neticia de la zona. Pero para la resta, se posarían sobre un espacio 8 del nuestro plánol de construcción. Así se acabaría el nuestro turn y tornáríamos a rellenar el espacio 8 y posaríamos una rachola de proyecto para acabar el nuestro turn. Y que si el segundo jugador vol agafar esta carta, primero ha de pagar una de la su mano, que tornaría al dispensador de cartas, abans de agafar esta. Así que agafar la última que ha eixit, has de pagar un preu. En las racholas hay algunos elementos que conforme es posen, es cobren, porque tienen el símbol, por ejemplo, de redistribución logística. Conforme coloquemos esa rachola, agafaríamos una peza de redistribución logística y la posaríamos a sobre del nuestro patrocinador. Hay algunos racholes, como en este caso de proyecto, que mostren el símbol de robot Selenita. Agafaríamos, al colocarla sobre el nuestro plánol de construcción, agafaríamos una de las fichas de robot Selenita. Estas fichas se gastan en tornos posteriores. ¿Y qué hacen? Es importante que os lo explique ahora. La redistribución logística nos permite, abans de comenzar el nuestro retorno, gastarla e intercambiar racholes de proyecto entre dos plánols de construcción. A lo mejor nos agrada mucho este plánol, pero necesitamos este tipo de rachola. Y el robot Selenita el que fa es que pugues tapar el número que es mostra a la carta de plánol de construcción, de manera que la restricción de número no se aplica, pero la resta que hemos explicado, posarles ortogonalmente el límite de Fideres y no tapar cap elemento se continúen cumpliendo. Así, aniríamos jugando torno a torno. En el, al acabar la ronda, es decir, en este caso que es de dos jugadores, jugaría el jugador inicial y después el Moon Paradise, pues haríamos una segunda rachola de proyecto en el espacio correspondiente, el número dos. Y sería la segunda ronda de la fase A. Es decir, ahora cuando comience el nuestro retorno, primero agafaremos un plánol del proyecto y los correspondientes racholes de proyecto. Escolliremos o B de la mano o B la que acaben de furtar para colocar en el nuestro proyecto y colocaremos los racholes de proyecto en los espais 8 por mesos, pero ahora tenemos dos. Es reposaría al acabar el turn, en este caso dos, y tocaría al jugador siguiente. Conforme avancen las rondas, y si recordéis que son cuatro rondas por fase, es afectarían más racholes de proyecto. Eso significa que en la ronda tres tenemos tres racholes de proyecto en cada remesa, en cada conjunt de plánol de construcción y rachola de proyecto. Y en la ronda número cuatro, la última de la fase A, tendríamos cuatro. Es a decir, agafarían muchas más racholes de proyecto al furtar. Cuando se acaba la fase A, hemos de comprobar quins jugadores han aconseguit las concesiones. Imagineu-vos que los taxis han aconseguit esta concesión a sepa. I imagineu-vos que también han aconseguit esta segunda concesión, pero yo también. Aleshores, si la hemos aconseguit ahora, los dos posaríamos la nuestra ficha de patrocinador a sobre de la carta. Eso solo se hace si se han aconseguit en la misma fase. Si lo aconseguís en una fase posterior y esa concesión ya queda reclamada. Cuando se acaba la fase A, retiraríamos todas las fichas de proyecto de la fase A correspondiente y los posaríamos las fichas de la fase B. Las que han quedado en el dispensador, en el cue, también las retiraríamos. No así los planos de proyecto se quedan. Recordeu-se de retirar, si estáis preparando una partida de dos a tres, los que tienen los puntejos y posaríamos al azar una, porque es la ronda número uno de la fase B, en el marcador de uno. El marcador de jugador inicial pasaría al jugador següent. Així, en el torn, faríamos el mismo. Agafaríamos un conjunto de planos de construcción y ratzola de proyecto, colocaríamos bien bien de la mano o en la que acabamos de forzar al nuestro asentamiento y colocaríamos la ratzola en el espacio buido o en las excepciones que han dicho las construcciones o la demolución. Jugaría el salt tres jugadores, se acabaría la ronda en la següent ronda, colocaríamos en el segundo espacio la ronda dos de la fase B, la ronda tres de la fase B, y la ronda cuatro y última de la fase B, en la que tendrían cuatro ratzoles de proyecto por planos de construcción. Al acabar esta última ronda, en el último entorno, comprobaríamos una otra vez si hemos conseguido alguna de las concesiones. En este caso, imaginemos que ninguno todavía ha cumplido esta concesión de largo termino y no pasa nada. Esperaremos que en la última fase lo conseguimos y retiraríamos estos ratzoles de proyecto correspondiente correspondiente a la fase B. Ya nos quedaría la fase C, es decir, nomás cuatro torns para hacer el nuestro asentamiento lo mejor posible. Faríamos el mismo. No es preciso retirar las cartas de planos de proyecto, pero sí cambiar las fichas correspondientes a la fase. Igual que en las fases anteriores, se posaría al azar cobrando el espacio número uno. En este caso no sería correcto porque tienen tres puntos y estamos preparando una partida a dos jugadores, pero imaginemos que sí. Y continuaremos igual, cambiaría el jugador inicial y en el que teo torns, agajarías una remesa. El panel de construcción, la gafó, la ratzola. Abansaríamos en la ronda, replenaríamos, etc. Y recordeu vos que si escogeu la carta que te el marcador de última remesa, heu de pagar un preu. Es a dir, una de las vuestras cartas de la la descartaría o es posaría última en el dispensador de cartes abans de agafar esta. Recordeu-vos también que hay efectos inmediatos en los que podemos cobrar las fitxas de redistribución logística o los robotetes selenites. Así, vamos avanzando hasta la última ronda de esta fase C, donde también comprobaríamos las concesiones y se acabaría el joc. Y ahora ve lo interesante que es cómo se puntúa. Ahora vamos a ver cómo se puntúa. Y vamos a parar un poco en los tipos diferentes que hay de racholes de proyectos, porque conviene conocerlas. Tenemos las de suporte vital que todos tienen un coret. Estos puntúen. Los colectores de hidrógeno y oxígeno y el condensador de agua puntúarán por área, es decir, el área ortogonal más grande que tenemos. ¿Cuánto tenemos una puntuación? Si tenemos 4, 10 puntos. Si tenemos 6, 20 puntos. El área más grande de cada uno y la apuntaremos. También los hibernables, que son suports vitals. El área más grande que pueden tener, imaginaos que tienen 8, 30 puntos. Los colectores y condensadores per área. Los hibernables per área. Y además, por tipo de cultivo. Poden tener pomes, peres y llimes. Y también unos comodines. Entonces, por cada conjunt que tengamos de pores, peres, pomes y limones, puntuaremos diferentes puntos. Un conjunt puntúa 5 puntos, dos conjunt 12 puntos y tres 22 puntos. El que tiene los tres tipos de cultivo se puede hacer servir como comodín. No se puede hacer servir varias veces para diferentes conjuntos. Simplemente es un comodín. Después tenemos los meteoritos. Tenemos aquí las recholes de proyecto de meteoritos, que puntuará quién más tenga. En el caso de dos jugadores, solo es 10 puntos quién más tenga. De tres, el primer y el segundo. Y de cuatro, el primer, el segundo y el tercer jugador. Simplemente el número. No importa donde estiguen los meteoritos. Después tenemos las oficinas comerciales, que van a promocionar su de vivir a la lluna. Que serían estas. Y donen dos puntos para cada oficina comercial que tengamos en el nuestro asentamiento. Tampoco importa la zona. Después tenemos las construcciones. Que si recuerdeu, eran las excepciones que podíamos construir damunt de las bastidas lunas o sobre un buido, el nuestro plano de construcción. Y tenemos tres tipos de construcciones. Los módulos habitables. Los complejos residenciales. Y el ayunaje. Que difícil, es dirá yo, ayunaje. Entonces, los módulos habitables nos permiten, nos permiten, nos permiten, dos puntos, para cada tipo de construcción, que cada ratzola mostrará una diferente, que tengamos ortogonalmente. Es decir, en los 8 o en el caso de tener un plano de construcción en un espacio doble, 10 al voltante. Es decir, es importante de quienes ratzoles envolteu estos módulos habitables, porque nos darán dos puntos para cada uno. Los complejos residenciales donen un punto para cada tipo de ratzola de proyecto que pose en concreto, en este caso, las oficinas comerciales, pero estas no importan que estiguen ortogonales, sino en todo el asentamiento. Y el que nos permiten estas ratzolas, en realidad, es al colocarlas, nos permiten agafar tres noves cartes de planos de construcción, escollir una y tornar las otras dos, por si anemos cortes de planos de construcción, pero no puntúen ahora al final de la partida. También tenemos las cartes de planos de construcción que todavía tenemos a la mano, que podría ser, nos darían tres puntos cada una. Y después, por último, comprobaríamos las concesiones, las concesiones que hemos conseguido. En este caso, este jugador ha conseguido esta y esta, que en caso de empate, como siempre, se dividen los puntos y se retonen cap para abajo. Y el otro jugador ha conseguido esta y esta. Estos son los puntos de victoria que darían cada uno. Es sumarían todos los puntos y quien tenga más puntos es el jugador que ganó. Repassem. Tots els suports vitals donen per l'àrea més gran, diferents punts que estan indicats en el reglament i en la carta de puntuació. Els hibernacles, a més a més, donen punts per tindre conjunts de tres tipus de cultiu. Els meteorits, qui tinga més, guanya. Les oficines comercials, dos punts per cadascuna. I els mòduls habitables, dos punts per cada tipus de construcció ortogonal. Els complexos residencials, un punt per la construcció en tot el tipus d'assentament. Les cartes que ens queden. I, finalment, les concessions. I aquesta ratxola seria la demolició que es posaria sobre altres ratxoles de projectes per netejar la zona. Doncs qui tinga més punts de victòria serà el guanyador. Fins així, el mòde normal, ara anem a veure per acabar el mòde en solitari i que tindrem un autòmat. Ara anem a veure com funciona el mòde en solitari, en el que jugarem contra un autòmat. La partida es prepara similar a la partida per a dos jugadors. Però, el primer que hem de fer és girar el tauler i posar-lo per la cara de l'autòmat. En aquest cas, només tindríem tres espais per als plànols de construcció i les ratxoles de projecte. Repartiríem, tant a nosaltres com a l'autòmat, tres cartes de plànols de projecte. I, si ens agraden més les seues cartes, les podríem intercanviar. La resta d'elements, les fitxes de redistribució logística, els robots selenites, les ratxoles, el marcador d'última remesa i les concessions, es posarien igual que una partida de dos jugadors. L'autòmat no té ni carta de patrocinador ni cap fitxa especial. Recordeu, per favor, de llevar les ratxoles de projecte, que tenen dos i tres puntets, perquè estem jugant com en les ratxoles de dos jugadors. Ara bé, una vegada muntat, com funciona el torn? Doncs, el jugador té uns torns exactament iguals. Agafaríem una remesa, és a dir, un plànol de construcció corresponent i la ratxola de projecte. Col·locaríem un plànol, o de la mà, o el que acabem de furtar, i la ratxola sobre els espais buits, en les excepcions que ja coneguem. Així aniríem avançant en la ronda. L'autòmat, per una altra banda, no cal que construísca el seu propi assentament, però sí que juga el seu torn. I quina carta de construcció agafa? Doncs, la que estiga més allunyada del dispensador de cartes, que no continga el marcador d'última remesa. En aquest cas, seria esta. Agafaria esta i esta. Però no cal que hi muntem cap assentament. Simplement, les va acumulant. Jo us recomano que, a més a més, aneu separant els tipus de ratxoles que vaig acumulant. Així aniríem jugant, igual, tenint tres fases de quatre rondes cadascuna i hem d'estar atents a les concessions. En aquest cas, en el mode solitari, a l'acabar la fase A, per exemple, comprovaríem si hem aconseguit cap de les concessions. I, si hem aconseguit en la fase A una de les concessions a curt termini, doncs ho posaríem d'alt, també les de llarg termini. Si, al final de la fase B, no hem aconseguit la concessió de curt termini, cobraríem la meitat. Al final, comptaríem la meitat dels punts. Si podran recordar-se, posaríem el marcador ahir baix. Si hem aconseguit en la fase B la de llarg termini, també cobraríem sencer. Però, si hem aconseguit en la fase C, la meitat. Si les de curt termini les hem aconseguit en la fase C, no cobrem res. És a dir, en resum, si les de concessions de curt termini les aconseguim en la fase A, guanyaríem tots els punts. En la fase B, la meitat. I en la fase B, 0. Les de llarg termini, si les aconseguim en la fase A o B, tots els punts. I si les aconseguim en la fase C, la meitat de punts. I això és interessant perquè ara veurem com es puntua. Doncs, per a puntuar, recordeu que tenim així la nostra guia. Nosaltres puntuaríem igual els condensadors, tots els sistemes vitals, l'àrea més gran, ortogonal, els tipus de cultiu, la quantitat de meteorits, etc. Tot això nosaltres, excepte el que hem comentat de les concessions, ho puntuaríem de la mateixa manera. I com puntua l'autòmat si ell no ha construït cap assentament? Doncs, totes les seues ratxoles de sistemes vitals es contarien com que han estat posades ortogonalment. És a dir, tant els condensadors i els col·lectors es sumarien i això seria l'àrea més gran, els hivernacles, de la mateixa manera. També comptaríem els tipus diferents que té de cultiu si es puntuarien. El meteorit, de la mateixa manera, si ell té més que nosaltres, doncs ell puntuarà deu punts i nosaltres cap. Recordeu que això funciona com per a dos jugadors. Les oficines comercials també li puntuarien dos. Les construccions, que són els mòduls habitables o els complexos residencials, li puntuarien cinc per cadascun perquè, al no haver construït, no saps fins a quant ho podien sumar. Així que comptem cinc punts per cadascun. Les cartes que li queden a la mà, li concedim la màxima gràcia, és a dir, que té tres com al principi, és a dir, així sempre va puntuar nou punts. I les concessions, es considera que ell sempre les aconseguís. A més a més, per les plataformes d'allonatge, per les ratxoles de demolició i les de redistribució logística, li donem dos punts per cadascuna. Això seria la forma especial de puntuar l'autòmat. Si empateu o traieu menys punts, guanyar l'autòmat. Si supereu la seva puntuació, doncs l'hauríeu guanyat a aquest autòmat de Harrington & Sons. I fins així, el tutorial d'avui de l'Una Capital. Espero que us hagi agradat i ens veiem al pròxim. Adeu! El tutorial d'avui de l'Una Capital.